Estamos en el bingo del Club de Veraniantes de Tafiel Valle. ¿Qué onda con el bingo de Tafiel Valle? Sí, se está poniendo buenísimo. Cada vez son más gente las que se suman, se pone muy divertido, es muy emocionante. Es algo muy ameno porque con lo mismo que se junta es con lo que se gana el bingo, pero la gente le pone mucha buena onda, así que está muy bien. ¿Pero esto es algo de ahora, nuevo, o ya es una tradición del club? ¿Cómo es? No, el bingo de los miércoles es una tradición que viene desde siempre, desde que yo soy chica, me acuerdo que mis papás venían al bingo los miércoles y desde ellos, desde antes, mis abuelos también, el bingo de los miércoles en el club es un clásico. Ahora, ¿cuando vos eras chicas también venían al bingo y jugaban al bingo? Porque ahora veo un montón de gente joven, gente joven que ha ganado y todo lo demás. No, la verdad que antes era algo que se reservaba mucho más para los grandes, pero cada vez más gente joven se prende y se pone muy buena. ¿Algo como de este verano, digamos, que la gente más joven se prenda o ya venía de algunos veranos anteriores? No, me parece que más de este verano, este verano mucho más que el anterior. El anterior había algo de gente, pero nada que ver con lo que este verano. La gente joven está más buena onda. Bueno, ¿y vos siempre sos la que canta los números o no? No, no. Bueno, este año sí, en realidad, como que es algo que se organiza muy tranquilo. Entonces, el primer bingo dije, bueno, yo me prendo, yo canto y ya quedó como una fija y ahora todos los miércoles canto yo el bingo. ¿Y qué onda? ¿Que no podés jugar? Si estás cantando, no podés jugar. Sí, no, no puedo jugar, pero bueno, me divierte a mí un montón, me divierte la emoción. Sí me pierdo el juego, pero está todo bien. Sí, muy bien los premios, contanos los premios. Sí, no, igual, este bingo fue una excepción, la recaudación más grande de todo. Sí, por lejos. Llegamos a un bingo de 10.000 pesos, que es un montón. Así que estuvo muy bueno y esperemos que el bingo que viene sea igual o mejor. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes.